Bésame la mano, mijo. Gotadera total. Total, total. Fulanito, presente. Come on, y'all. En el 85, Fulanito quiere ser rico, moviendo perigo en cantidades, mucho más que todos sus rivales, el más pesado tumbando toda competición. Trae la moda con reputación de ser jodón, el que no juega con su fábrica de piedra. Con mi plata mato a cualquiera, si mete las patas, él se te entierra sin remordimiento, pa' que repete y se recuerda por quién se mete. El mayor, tal Fulanito, yo soy la ley. En la calle, yo soy el rey. En Aaron Clay llegó el padrino. Repeto, poder y muchos cuartos, mujeres modelos y secados del año. La nueva época llegó el padrino. Invierte los labios, pesan el anillo. Repeto, poder y muchos cuartos, mujeres modelos y secados del año. La nueva época llegó el padrino. Invierte los labios, pesan el anillo. A los 15 años, Fulanito haciendo daño en el vecindario, dando golopi a los pendejitos, con muchos golpes, dámelo, tenis de nuevo, borro. Ya que te cuero, cadena de oro, dámelo todo sin resistencia, para evitar cuartos de emergencia. Metió a la ganga a los 16, vamos hoy a borros de la ley. A los 17, llegó a teniente, por saber castigar a la gente, la mano negra del jodedor. Más pesado, de Nueva York, con inspiración, de ser el jefe, sacó el cañón, y le metió siete. ¡Ay, qué regras! Entrando el año bien, con champaña y mujeres. Vamos todos a gozar, vamos a beber un trago, para mí. ¡Llegó el padrino! Repeto, poder y muchos cuartos, mujeres modelos y secados del año. La nueva época, llegó el padrino, limpiate los labios, bésame el anillo. Repeto, poder y muchos cuartos, mujeres modelos y secados del año. La nueva época, llegó el padrino, limpiate los labios, bésame el anillo. Llegó el torlete, con sus cuadros, respeta eso. Siga ahí, malazo. ¡Qué vaca que te vi! Llegó el torlete, con sus cuadros, respeta eso. Ahora las cosas se están poniendo calientes aquí. Hasta los vaqueros locos te quieren tumbar, pesado. Con 4 de julio del 86, sobreplosiones de cohetes, salió un tigre, disparando tiros, cayó fulano en la aceleridad, sangrando, pidiéndole perdón a Dios, por todos sus pecados que hizo. Y quedó muerto, con respeto, poder y dinero. Fulano, eres nada más que un cuento, la leyenda, el padrino.